Bueno, ya estamos de regreso con mucho más de Trendeando, pero el día de hoy traemos unas noticias que abren, ¿no? Pero muchísimas, porque es viernes y hay que resumir rápidamente lo que va a pasar el fin de semana y lo que ha pasado. Mañana, sábado 27, concluye la presente edición del reconocido festival Viña del Mar. Este año, la fiesta de la música ha recibido artistas de la talla de Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Ana Torroja y el americano Lionel Richie, que en la noche dominó al público de la Quinta Vergara con éxitos como Say You, Say Me, rompiendo la barrera del idioma del monstruo de Viña del Mar. Por otro lado, nuestro querido Ricardo Montaner recibió un reconocimiento por parte del festival y fue nombrado Hijo Ilustre de Viña del Mar por su participación y aportes a esta gran fiesta de la música hispana. Un aplauso para este intérprete. ¡Feliz por mi paisano, Ricardo Montaner! Hay que quitarse el sombrero ante ese artistazo. Y qué bueno que se comió la Quinta Vergara. Pero seguimos con música, pero vamos a cambiar un poco la tónica porque le cuento que esto está bastante fuerte. Muchos de ustedes saben que los 15 años es una celebración importante para la vida de todo adolescente en América Latina, en Europa y en todo el mundo. Ustedes se imaginan tener un gran invitado, un artista, pero de una talla internacional importante para festejar ese día. Bueno, con ustedes no, porque obviamente ya pasaron por los 15 años y 6 años, pero para sus hijos con Emilia, por ejemplo. Bueno, con Emilia tal vez. ¿A poco no contratarían a Banda El Recodo o a la arrolladora Banda El Limón o algo así, La Quebradita? ¿Se me enseñó a bailar La Quebradita? Puede ser. Gloria Trevi, Ana Gabriela, toda esa gente. Pero bueno, como ya no estamos en aquella época, que ya pasó hace mucho tiempo, les cuento que Maya Henry es la hija de un famoso abogado de San Antonio, Texas, quien contó con la presencia de nada más y nada menos que The Pitbull en su fiesta de 15 años. No me imagino el matrimonio, a eso iba. El artista cubano cobró, adivinen la módica cifra, de un milloncito de dólares para presentarse durante solamente una hora en la fiesta de los 15 de primaveras de esta joven Maya. La cifra pagada a Pitbull es cuatro veces mayor que la que cobraba el cantante Nick Jonas, quien ganó 200 mil dólares por presentarse en este mismo festejo. ¿Qué les parece? Ay, Dios mío, pero es que hayan bailado mucho y que hayan disfrutado mucho porque se pagó bastante, pero yo pienso que se bailó bastante. Si yo tuviera ese billete, contrato a J-Lo o algo así. Pero vamos a cambiar radicalmente de tema porque sin duda este fin de semana ocurren muchos eventos y uno de los más importantes son los Oscars, que tendrán un invitado bastante inusual. Se trata del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El dirigente será el encargado de presentar a Lady Gaga, quien cantará Till It Happens To You, denominada como Mejor Canción. El tema hace parte del documental The Hunting Ground, que aborda la necesidad de detener las agresiones sexuales en los campos universitarios, una iniciativa que impulsa el gobierno de los Estados Unidos. Y es que porque las cifras son alarmantes, más del 20% de los estudiantes de grado fueron víctimas de agresiones sexuales en 27 campos universitarios. Eso fue solo el año pasado en los Estados Unidos. Así se desprendió de un importante estudio que se realizó aquí, que realizó la Asociación Americana de Universidades, en la que participaron muchos jóvenes y denunciaron el abuso del que están siendo víctimas. O sea que eso lo vamos a ver en los Oscar, María y Cristian, que este año tiene muchísima, muchísima, muchísima polémica. Entre ellos, la ausencia de grandes estrellas como Will Smith, como su esposa, que han decidido no ir como boicot a raíz de que no hay nominados de colores. No solamente ellos, sino muchos artistas se han unido a esto. Bueno, esperemos a ver qué pasa, algo inusual o diferente que pasa dentro de los Oscars debido a este boicot. Lo que sí va a ser algo bastante diferente es que este año los invitados a los Oscars volverán a repetir un plato que ya se ha convertido en tradición. Y les cuento que estos invitados tan normales van a comer chocolates cubiertos de 24 kilates de oro, mi amor. Hay que decir algo, que el que no se lleve la tatuilla de oro puede comer cerebrito. Y también este, langosta, patas de cangrejo y salmón. Eso se oye bastante suculento, creo que va a ser este... Además de 2.400 botellas de Pepper Henze. Henze, que es una champaña bastante gustosa por los hollywoodenses. Y costosa también. Pero las protagonistas de la fiesta, porque después de recibir sus premios, ellos se van a ir a una fiesta, van a ser las flores, señores. Van a venir flores de todo el mundo. Además, como lo decíamos, las ausencias este año van a ser Will Smith, Charlize Theron, que está nominada con la película Mad Max por la película. Ridley Scott por The Martian, que a pesar de que la película está nominada en 7 categorías, él no está nominado como mejor director. Él dijo, yo mejor no voy. Oigan, niñas, y también, bueno, otro de los datos curiosos para este domingo es que los mexicanos estamos ahí puestos, pegados de la televisión, porque podemos lograr una historia. Y ya que el Chivo Lubezki, este director de fotografía, podría entrar a los libros de los records, porque podría ganar este domingo su tercer premio como mejor fotografía o mejor película. La escena latinoamericana este año en los Oscars está súper latente, ya que vamos a tener no solamente la presencia de mexicanos, también la presencia de colombianos. Vamos a tener El Abrazo de la Serpiente como mejor película extranjera. Está también Iñárritu repitiendo por segundo año consecutivo, porque recordemos. Que podría estar de ser otro récord. Exactamente, recordemos que el año pasado se lo ganó por The Berman, Iñárritu, y también el año 2014 ganó un mexicano también, mejor director. Y bueno, esperemos que este año también esa presencia latinoamericana se haga sentir y nos traiga. No lo vamos a llevar todo. No lo vamos a llevar, ojalá, 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 así sea, por estos grandes del cine latinoamericano, del cine mexicano. Y bueno, a cruzar los dedos por El Abrazo de la Serpiente, que no la tiene fácil. El lunes va a estar buenísimo, no se pueden perder el programa. El lunes vamos a coser y a descoser esos Oscars, mi amor, así que no se lo pueden perder, no solamente la alfombra roja. El evento como tal, la comida, los trapos, todo, lo que ganó, el que no ganó, el que dijo, el que no dijo. Bueno, no se adelanten, no se adelanten los Oscars. Nosotros vamos a una pausa comercial aquí entrando muy cortica, pero no se despeguen, porque viene el gran Quique Santander, así que sigan con nosotros. ¡Gracias!